Leche, chavo, merolero, leche, chavo, merolero, leche, chavo, merolero, leche, chavo, merolero. La leche de los chavos que oyen merol como el monero y son bien rudos. Blah, 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 según ellos y viven enclochados en el pasado. Porque ya no hay meros puros tributos atascados de chavos rucos. Y van a festivales pero se cansan luego luego. Porque son todo el día por dos días y es mucho para los viejos. Y juntan todo el año para ir a esos festivales. Y se quejan de que todo está bien caro. Pero igual les sangran todos sus dineros. Y todos los festivales son lo mismo cada año. Pero más caro. Nomás agregan una banda nueva. Y ya con eso nos hacen ir. Digo, los hacen ir. A los Shows. Rucos. Los Shows. Leche Shabo. Merolero. Leche Shabo. Merolero. Leche Shabo Merolero. La leche de los Shows. Que oyen Merol. Como el monero. Y son bien rudos. Según ellos. Y viven enclochados en el pasado. Porque ya no hay Merol. Puros tributos. Atascados de Shaburrucos. Y van a festivales. Pero se cansan luego luego. Porque son todo el día. Por dos días. Y es mucho para los viejos. Y juntan todo el año para ir a esos festivales. Y se quejan de que todo está bien caro. Pero igual les sangran todos sus dineros. Y todos los festivales son lo mismo cada año. Pero más caro. Nomás agregan una banda nueva. Y ya con eso nos hacen ir. Digo los hacen ir. A los Shows. Rucos. Los Shows. Leche Shabo. Merolero. Leche Shabo. Merolero. Leche Shabo Merolero. La leche de los Shavos. Que oyen Merol. Como el monero. Y son bien rudos. Leche Shabo Merolero. Según ellos. Y viven enclochados en el pasado. Porque ya no hay Merol. Puros tributos. Atascados de Shaburrucos. Y van a festivales. Pero se cansan luego luego. Porque son todo el día. Por dos días. Y es mucho para los viejos. Y juntan todo el año para ir a esos festivales. Y se quejan de que todo está bien caro. Pero igual les sangran todos sus dineros. Y todos los festivales son lo mismo cada año. Pero más caro. Nomás agregan una banda nueva. Y ya con eso nos hacen ir. Digo los hacen ir. A los Shavos. Rucos. Los Shavos. La leche de los Shavos. Que oyen Merol. Como el Monero. Y son bien rudos. Según ellos. Y viven enclochados en el pasado. Porque ya no hay Merol. Puros tributos. Atascados de Shaburrucos. Y van a festivales. Pero se cansan luego luego. Porque son todo el día. Por dos días. Y es mucho para los viejos. Y juntan todo el año para ir a esos festivales. Y se quejan de que todo está bien caro. Pero igual les sangran todos sus dineros. Y todos los festivales son lo mismo cada año. Pero más caro. Nomás agregan una banda nueva. Y ya con eso nos hacen ir. Digo los hacen ir. A los Shavos. Rucos. Los Shavos. Les es Shavos. Merolero. Les es Shavos. Merolero. Les es Shavos Merolero. La les es de los Shavos. Que oyen Merol. Como el monero. Y son bien rudos. Según ellos. Y viven enclochados en el pasado. Porque ya no hay Merol. Puros tributos. Atascados de Shavos Rucos. Y van a festivales. Pero se cansan luego luego. Porque son todo el día. Por dos días. Y es mucho para los viejos. Y juntan todo el año para ir a esos festivales. Y se quejan de que todo está bien caro. Pero igual les sangran todos sus dineros. Y todos los festivales son lo mismo cada año. Pero más caro. Nomás agregan una banda nueva. Y ya con eso nos hacen ir. Digo los hacen ir. A los Shavos. Rucos. Los Shavos. Lese Shavos. Merolero. Lese Shavos. Merolero. Lese Shavos Merolero. La lese. De los Shavos. Que oyen Merol. Como el monero. Y son bien rudos. Según ellos. Y viven enclochados en el pasado. Porque ya no hay Merol. Puros tributos. Atascados de Shavos. Rucos. Y van a festivales. Pero se cansan luego luego. Porque son todo el día. Por dos días. Y es mucho para los viejos. Y juntan todo el año para ir a esos festivales. Y se quejan de que todo está bien caro. Pero igual les sangran todos sus dineros. Y todos los festivales son lo mismo cada año. Pero más caro. Nomás agregan una banda nueva. Y ya con eso nos hacen ir. Digo los hacen ir. A los Shavos. Rucos. Los Shavos. Lese Shavo. Merolero. Lese Shavo. Merolero. Lese Shavo Merolero. La lese. De los Shavos. Que oyen Merol. Como el monero. Y son bien rudos. Según ellos. Y viven enclochados en el pasado. Porque ya no hay Merol. Puros tributos. Atascados de Shavos rucos. Y van a festivales. Pero se cansan luego luego. Porque son todo el día. Por dos días. Y es mucho para los viejos. Y juntan todo el año para ir a esos festivales. Y se quejan de que todo está bien caro. Pero igual les sangran todos sus dineros. Y todos los festivales son lo mismo cada año. Pero más caro. Nomás agregan una banda nueva. Y ya con eso nos hacen ir. Digo los hacen ir. A los Shavos. Rucos. Los Shavos. Lese Shavo Merolero. Fue patrocinada por Héctor Martínez. Un patrón. Pro Papu. Que sugirió el Merol. Como otro sabor de leche. De los Shavos. Rucos. 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 ¡Suscríbete al canal!